Vamos a ver la parte 6 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento que está y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ellos porque no les puedo mostrar a las imágenes por copyright. Comenzamos en la parte 6. La esposa de Patricio cree que Rosalinda es su amante, les cuento. Rosalinda le dice a Román que quiere que le diga la verdad a la familia. Así que bueno, si a ella también le llegara a pasar algo, alguien ya tendría toda la información que le sacó a Román. Cuando sale de la oficina, la esposa de Román intenta acercarse a Rosalinda pero le dice que pronto sabrá la verdad. Después hay un tipo que se llama Rogelio que es el que le dio la oficina a Rosalinda porque Román le dijo a uno de sus empleados, bueno, este empleado que le dio esta oficina a Rosalinda le termina cayendo bien, la invita a salir así que Rosalinda se va a cenar con él. Tiene una cena romántica y se besan. Mientras que ellos se besan, bueno, Rosalinda después agarra, se vuelve a la casa, Rogelio muy lindo con ella y ella empieza a sentir cosas con él, por él, perdón, ya que la trataría muy lindo. También las nietas de Román tienen un evento y la madre le prohíbe a las niñas que inviten tipo a Rosalinda. Como que, cuidado. Quién sabe bien que termina todo esto, veanse la parte 7. Se los cuento en el próximo.